Sabor a Corrales Festival Gastronómico y de Música Colombiana 2 de Junio del 2024 Ven a disfrutar los mejores platos típicos corraleños Grupo de Danza del Adulto Mayor Presentación de la Banda Sinfónica de Corrales Presentación de los Internacionales Chefs por Perú Andrés Cáceres Silvia Gás, Colombo Alemana y Villas, Locumifori Grupo de Danza del Adulto Mayor de ISA Presentación de Música Colombiana con la intérprete Maurea Pauli Acevedo Maíz Pintado Dueto Tierra Fía Y el artista corraleño Oscar Salamanca, acordeonero participante del Festival Vallenato Parque Principal, Juana Escobar A partir de las 9 de la mañana Invita, ingeniero, don Agudelo, alcalde Nancy Corredor, gestora social Administración Municipal Secretaría de Cultura y Turismo de Corrales Consejo Municipal Un saludo desde el hermoso municipio de Corrales Queremos extender una cordial invitación a todo el departamento de Boyacá y a todos los colombianos para que nos visiten el próximo 2 de junio en la versión número 11 del Festival Gastronómico y de Música Colombiana, donde tendremos tradicionales platos típicos, donde tendremos chefs internacionales invitados en tarima y música colombiana. Queremos que este 2 de junio nos visiten y tener el gusto de atenderlos. Corrales, Municipio Luz de Colombia los espera. Corrales Somos Todos Corrales Somos Todos